El hombre ha estado dos años preparándose para brindarles a ustedes algo distinto, algo original, algo nuevo en la música salsa, con sus bailes y con su gran fuerza interpretativa. Señoras y señores, en el octavo día nacional de la salsa, vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Savier! No le quité la salsa de libertad, porque ya he empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar, en número de alegrías que intenta La culpa ya ni me ayudan a cantar, por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto, con miles de respetos, tengo lágrimas en tu corazón Si me pides que te pido, ¿quién te acaso es tu amor? Dime tu cuerpo, para ver si puedo andar Y yo te seguiré, donde vayas tú No me pidas más de lo que puedo dar, yo solo te beso, soy más que vida Que ha escogido mi cuerpo para descansar Y yo te envío en uno de esos días Yo no quiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero darme tal y como soy Y yo no quiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero darme tal y como soy Y yo no quiero darme tal y como soy Yo no quiero darme tal y como soy Y yo no quiero darme tal y como soy Y yo no quiero darme tal y como soy Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos No me olvidas más, pero no me puedo dar Y si quieres que mejore mis errores, basta ya No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar Tengo tiempo para ver, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar Gracias Puerto Rico, por dejarme aquí cantar No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar No me olvidas más, pero no me puedo dar